Va a ser muy raro que me vean con una jersey del Real Madrid así que aprovechen Pero es que bueno de cualquier manera tengo que comer Y empezamos el año nuevo con el pie derecho Y mira tú también puedes tener las jerseys de tus equipos favoritos entrando al link que está abajito en la descripción Estando ahí en R2 Football encontrarás una gran variedad de jerseys de la nueva temporada 2023-2024 Y bueno ya estando ahí solamente escoges tu jersey favorito, seleccionas tu talla, inclusive puedes llegar a personalizarla Lo mejor de esta página es que te ofrece envíos a cualquier rincón del mundo y distintos métodos de pago Aparte usando mi código de descuento NEUX estarás obteniendo un 8% descuento adicional a tu compra Ya sabes R2 Football es tu mejor opción para las jerseys y el link está abajito en la descripción Primer video del año y la verdad es de que traigo contenido de calidad para todos ustedes Si nos fijamos en el GRL del equipo vemos de que pues si es muy pobre dado el caso de que son cartas bronce Y es que ni siquiera estoy en mi cuenta, estoy en una cuenta secundaria por así decirlo que ha sido totalmente abandonada El propósito de este video es pasar de 12 millones de monedas a la mayor cantidad posible Y si va a estar algo difícil pero la verdad es que tenemos distintas estrategias para ganar muchos millones de monedas Y para parte de eso armar un muy buen equipo barato y a la vez competitivo Vamos por una humilde meta de 3000 likes para este video Yo creo que me parece justo, me parece alcanzable y pues también sería empezar el año nuevo con el pie derecho ¿Ves? O sea, no miento, realmente todos son bronces acá Y si tenemos obviamente jugadores buenos Pero para ganar monedas, si, vamos a estar vendiendo básicamente todo nuestro equipo Y a estar reconstruyendo y reinvirtiendo una nueva plantilla Por acá vemos de que esta cuenta tiene cositas, eh O sea, tiene muchas cartas intransferibles Pero tiene cositas y podemos hacer, pues si, cositas Hemos echado la casa por la ventana Y acabamos de vender muchísimas cartas más 90 de GRL Algunas muy buenas ventas, otras la verdad muy bajitas Como para el rendimiento que llegan a tener Pero lo más interesante es que vendimos a Yarcinio Que bueno, en esta cuenta ya nos habían salido unos videos atrás Y hemos ganado aproximadamente más de 40 millones de monedas Sumado a esto vendimos a Bobby Sharpton, media 92 Anesta en 6 millones de monedas Salah estaba bastante caro Le hemos podido vender, creo, a un buen precio Para hacer una carta elite básico Y acá nos despedimos de Pelé GRL 89 Que era de las cosas más interesantes que tenía esta cuenta Y que lo mejor de todo fue que le salió totalmente gratis Hemos vendido a Marcus Rashford GRL 88 Ni siquiera Nick Pope se pudo salvar de la restauración de este equipo Hemos vendido 2 Roy Keane Y hasta un Kai Havertz Por acá lo que voy a hacer es darle en recoger todas las monedas Y tenemos una ganancia de más de 100 millones de monedas Hemos pasado literalmente de ser pobres a ser básicamente una cuenta millonaria En menos de 2 minutos Contemplen, más de 120 millones de monedas es lo que tenemos para armar un buen equipazo Y la verdad si no hago muy buenos fichajes Y no queda un equipo de 93 o 92 de GRL Este video es un fracaso Debo de jugar muy bien mis cartas Y vamos a empezar a fichar un buen portero Nick Pope era bastante bueno, debo de aclarar Pero lo vendí porque en un futuro va a llegar Covel GRL 89 Y es una carta gratuita Así que no ando como para estar gastando en posiciones Que a final de cuentas van a ser gratis en un futuro Así que en la portería me he decidido fichar a algo bastante baratito Como literalmente que sea relleno Pero que nos funcione a la vez Y para esto me he decidido por Chesney de GRL 86 Que vale un milloncito de monedas Tenía también ahí otras opciones ahí abajo Como pudo haber sido Pup el normalito O Castles el de GRL 84 Pero no, me voy a decantar por Chesney de media 86 Y a este lo quiero fichar en el rango azul Por pues sí, aproximadamente 3 millones de monedas Lo voy a dejar fichando Y bueno, ya cuando se compre el final pues lo reclamamos De lateral derecho La verdad es que lo tengo muy claro Es una carta muy top Y que está bastante económica Estoy hablando de este Donfries GRL 89 Que la verdad me gusta bastante Le vamos a dar por acá en comprar Y vemos de que hay muchísimas cartas en venta Así que no va a ser Uy, oye, pensé que no iba a ser ningún problema El llegar a... Ok, ya sé lo que vamos a hacer por acá Vamos a comprar 3 cartas de Donfries Que a final de cuentas va a dar lo mismo Porque ve, o sea, está como en 4 millones Pero está muy pedido Entonces lo que vamos a hacer es fichar 3 cartas de Donfries Bueno, sé que no vamos a por de esas Porque se acaban muy rápido Vamos a comprar 3 cartas de Donfries Y lo vamos a ir subiendo naturalmente Porque es que a final de cuentas Algo bueno que tiene esta cuenta Es que mínimo llega a tener Una cierta cantidad notable de DUDEX Entonces no creo haya tanto problema Y bueno, como defensa central Tenemos por acá a G. Bardiol O Vasco Bardiol Como usted guste llamarle Y me gusta ¿Por qué? Porque lo tenemos por acá En lo que tendría ser rango rojo En 17 millones de monedas No cuesta tanto Y yo creo que sería una muy buena inversión O también está el rango morado Que mira, mejor rango morado Porque ya está de una Cuesta 9 millones de monedas Y sirve vamos ahí Metiéndole un poquito más de capital A otras posiciones Lateral izquierdo Ya tenemos Así que lo voy a olvidar por completo Tenemos a un Zambrota Y es el que vamos a estar utilizando Entonces, bueno Cabe aclarar también No fiché un defensa central Porque ya tenía ahí un Tapsoba Y Tapsoba es súper completo ¿Sabes? Entonces no creo que merecía la pena El llegar a fichar A otro defensa central Pero bueno Como MC La verdad sí Necesito que ver ahí Una mejor alternativa Y creo que acá sí Voy a tener que invertirle Un poquito más de presupuesto Está Bruno Jimaraes Que la verdad Ya tiene inclusivemente uno Y tenemos ahí Macheranos Y yo creo que podríamos Invertir ahí bastante bien Creo que con Bruno No habría problema Porque es Vox to Vox Es una carta infravalorada Está barato Y tiene una buena media Eso sí Me gustaría acompañarle Con un buen MC Una carta que también Sirva bastante Por ahí estoy viendo Un poquito de alternativas Pero no me decido Denme un momento Está este Andrea Pirlo Aproximadamente En 12 millones De monedas También tiene a Bellingham y a Gerard Pero estamos reconstruyendo Así que hay que hacerlo Bien A Pirlo Lo vemos como en rango azul En más o menos 20 millones de monedas Y yo creo Si es lo que vamos A estar haciendo Entonces Nos vamos a por Pirlo Ay no Espérame Es que no sé Estoy muy indeciso He decidido cambiar La formación De último momento Y pasar a jugar Con dos pivotes Y un MC El MC Luego vamos a ver Quién es No sé si realmente Puede ser Bruno Guimaraes Pero sí Vamos a estar usando pivotes Y bueno Como MCDs La verdad Sí hay cartas Mucho más económicas Así que Vamos a tener Dos fichejes Muy interesantes El primero es León Goretzka De GRL 92 En rango azul Por 26 millones De monedas Le damos en comprar Le damos en confirmar Y es un gran fichaje Y en segundo La verdad Tenemos hasta para escoger Tenemos ahí a Ramírez Que está rotísimo Y que da un asco Que no tiene sentido Y obviamente Le voy a fichar Porque sí Es asqueroso Está muy roto Y lo vamos a fichar En rango azul Para tener más Este presupuesto En las demás Posiciones Así que Hemos ha sido Hemos ha sido Hemos hecho Muy buenas compras En el medio campo A final de cuentas Sí me voy a quedar Con Bruno Guimaraes Sí como box to box Pero la verdad Medio no sé Porque no es muy ofensivo Que digamos Vamos con el extremo derecho Y la verdad Es que tenemos Un presupuesto Muy grande Para la delantera Deje lo último Para el final Solamente No debo de cometer Errores He visto que este Dembélé Ha estado bajando De precio Pero siento de que Aunque sea una buena media Pueden haber mejores Alternativas ¿Sabes? Entonces Mira Abajito Tenemos también A lo que tendría ser Figo Tenemos a un Best Que por qué no un Best Realmente me gusta Best Y sabes que Va a ser Best Solamente debemos saber En qué rango ficharlo Uy mira En rango azul Andan 20 millones Así que es de una Papi De una Le damos en confirmar Y tenemos a George Best Ya en GRL 92 Es un buen icono Tiene buena media A mí me gusta De extremos izquierdos La verdad También tenemos Para escoger Luis 10 Es una alternativa Muy buena O sea Yo lo tengo en mi equipo Es calidad Precio Pero también estaba viendo A Titi Henry En GRL 90 Y mira La verdad Tenerlo como icono No me molestaría Si lo fichamos En rango morado Nos van a quedar Próximamente 24 millones Para un delantero Así que Lo voy a fichar En rango azul Para que nos queden 36 millones de monedas En un delantero top Te lo juro Que espero No haberme equivocado Y que haya hecho Los fichajes Correctos Aquí ahora Nos vamos a guiar Por media Porque necesitamos Realmente media Está Lukaku En 30 millones De monedas No estaría mal También está por ahí Lo que vendría a ser Lautaro Está Müller Está Son Y siendo sinceros La mejor opción Si es Heung-Min Son Así que Vamos a dar por acá En comprar Y a este sí Hay que ponerlo En un buen rango En el azulito 36 millones de monedas Le damos en comprar Y nos hemos quedado ya Sin nada O sea Literalmente Nos quedamos Al justo Para llegar A ser Una muy buena Plantilla Ahora vamos A reclamar Nuestros jugadores En total Hemos hecho Estos fichajes Compramos A Chesney De GRL-88 Tres cartas De Don Fris La carta De Givardiol En rango Morado Compramos Agoretska Ramírez George Best Titian Ri Y también Heung-Min Son La verdad Se me hacen Muy buenas compras Le damos por acá Pedir a todos Pedir a todos los jugadores Es de que Me ha gustado Me ha gustado bastante Pero no Aún No acabamos Porque si te das cuenta Todavía puede subir más de media Dado el caso que Sanbrota Don Fris Bruno Tapsova Todavía no suben De GRL Y aparte Todavía hace falta Meterle Este entrenamiento A las cartas Así que esto Vamos a hacerlo rápido Tenemos por acá A Don Fris En rango Morado Un muy buen Lateral derecho Si me lo llegan A preguntar Y pues vamos a aplicar De una Los puntos de habilidad En la zona Defensiva Y por ahí Ya le damos En confirmar Está perfecto Bien mejorada Habilidad O sea literalmente Esta cuenta No ha sido Casi casi Tocada Pero ahí está Don Fris Ya en rango Morado Vamos a hacer ahora Lo mismo Con Tapsova Que tenemos cartitas De Tapsova A Tapsova Siempre hay que aprovecharlo Dado el caso De que pues Es una carta Que a final de cuentas Es muy gratuita Podemos sacar Versiones repetidas De este jugador Y si Obviamente te digo Tengo muchísimos DUDEC Para llegar a meterle Más rangos A cualquier carta Subir de GRL E ir mejorando Todo poco a poco Por acá Me van a gastar Otros dos DUDEC Para llegar a subir A este jugador A rango Morado También Y la verdad Es que es Una locura Ahí está Tapsova Rango Morado Morado Los puntos de habilidad Ahora es algo Que le vamos a dar En el aspecto De la defensa El físico Me parece Que pues bueno Siendo Tapsova Y midiendo Muchísimos metros De altura De altura Está bastante bien Y bueno Ahora lo que vamos a hacer Con Zambrota También Lo mismo Subir de rango Poco a poco Tenemos ya Zambrota También en rango Morado GRL 92 Y otros Tres puntos De habilidad Que si También se los vamos A poner En el apartado De la defensa Le damos En confirmar Y vamos a ver Por ejemplo Ya cuánto Tenemos De media GRL 93 Increíble Cómo ha llegado A revivir Esta cuenta Que no juega Te lo juro No ha jugado Ningún evento Simplemente ha sacado Cosas gratis Le salió Yersinio De la nada Tenía un Pelé Vendimos todo Y hemos armado Tremendo equipazo Me gusta de momento A ver A Bruno Guimaraes La verdad Si le vamos a tener Que meter Macheranos Es lo único malo Pero Este Fue lo que tenía Que guardar En el apartado De las monedas No le va a meter Tanto tampoco Porque se me ocurre Una muy buena idea Le meto El último Macherano Le damos En confirmar Y es que Vamos a hacer algo Con los Macheranos Que nos llegaron A sobrar Por ahí Tenemos a Bruno Guimaraes Ya en rango azul Y te puedes conformar Guimaraes Con eso Defensa Pases O físico Le voy a poner Pases Realmente Y bueno Ya le damos En confirmar No me gusta mucho Que sea una carta Muy Este Defensiva A final de cuentas Pero mira Ramírez y Goretzka También son de rango azul Y estos son Box to box Tengo entendido Así que Todavía me falta De hecho Meterle puntos de habilidad A todas las cartas Pero como que me va a flojer Alargar el video Nos habíamos quedado Con unos cuantos Macheranos Y también unos cuantos Dudek Y tengo entendido Que Ramírez Es GRL Es GRL 80 y tantos Así que vamos a subir Por acá El rango de Ramírez También a lo que vendría A ser El rango De lo que sigue De azul Que sería Morado Y yo Muy contento De momento Una muy buena Mejora Los puntos de habilidad A esta carta Un valor aproximado De 200 millones De monedas Y solamente Hemos invertido Aproximadamente Como 125 millones De monedas En todos Los fichajes La verdad Si se armó Un muy buen Equipazo Y de veras O sea Ha resucitado Esta cuenta Así que bueno Chicos Hasta aquí el video De hoy No olvides suscribirte Dejar tu me gusta Y adiós